El próximo 2 de octubre de 2022 se celebran en Brasil las elecciones presidenciales donde además de elegir al presidente y al vicepresidente de la república se eligen gobernadores algunos senadores diputados federales y también diputados estaduales en un evento donde participan más o menos 148 millones de personas haciendo de esta elección la segunda más grande del continente es una elección donde ya comienza a verse la polarización recordemos que eran cuatro meses para este proceso y por una parte tenemos la candidatura del presidente Jair Bolsonaro que va a la reelección con el partido liberal el PL en esta oportunidad y también una gran coalición de partidos que lleva candidatos en todos los niveles es una candidatura que cuenta con mucha popularidad y mucho apoyo de parte de la población la cual ustedes pueden verificar en sus redes sociales también y esta popularidad se debe pues a la gestión que ha tenido este gobierno del presidente Bolsonaro en su política económica educación de salud de seguridad y también cómo ha manejado la pandemia por otra parte tenemos la candidatura de la izquierda que la representa el expresidiario Lula da Silva y que lo acompaña la vicepresidencia Geraldo Alckmin quien ha sido durante un muchísimo años uno de sus principales opositores Geraldo Alckmin fue uno de los líderes de la socialdemocracia de Brasil y pues también fue gobernador de San Paulo entonces esta candidatura que es muy particular precisamente por esa combinación que está con la izquierda radical que es la tradicional que acompaña Lula pues también ahora está con la izquierda que es digamos más light menos radical pues estas candidaturas son las que están polarizando el país no hay una tercera vía posible digamos con credibilidad y con fuerza y pues las encuestas ya se están empezando a ver las mismas encuestas que en el 2018 decían que el presidente en ese momento diputado Jair Bolsonaro no llegaría ni siquiera a la segunda vuelta y que luego no ganaría las elecciones y una segunda vuelta son las mismas que dicen que hoy el presidente Bolsonaro no tiene popularidad o tiene una popularidad menor y por su parte pues el expresidario Lula da Silva es quien saldría vencedor porque cuenta con la mayor popularidad estas son las encuestas que más se ven acá digamos en la opinión pública por los grandes medios de comunicación pero que al final chocan con la realidad porque donde llega el presidente Bolsonaro es recibido por cientos y quizás miles de personas en sus actividades y en sus eventos pero por su parte el expresidario Lula da Silva no hace eventos populares más bien hay muchos vídeos donde él llega y es escracheado por la gente es pitado por las personas y no logra movilizar grandes segmentos de la población solamente hace eventos en situaciones de eventos cerrados y con sus propios seguidores y sus propios partidos pero los grandes medios de comunicación son los que también están jugando un papel muy importante acá porque siempre no solamente ha sido detractores de la gestión de Bolsonaro y de su imagen como líder político sino que además la gestión que ha realizado el presidente que ha sido positiva pues tratan de darle la vuelta y tergiversarla para mostrarle al mundo o intentar mostrarle al mundo que hay una crisis que se está viviendo acá en Brasil incluso dicen que ahí está una dictadura que se está viviendo en Brasil y que el gran dictador es Jair Bolsonaro y esto lo sabe muy bien la población pero afuera esto ha tenido su impacto y ha hecho que hay una campaña en contra del presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su gobierno y que también ahora apoya a la candidatura de Lula da Silva hemos visto actores de Hollywood y gente famosa dándole ya el apoyo a esa candidatura pero también hay cosas que quería leerles por ejemplo fíjense que aquí salió para ayer salió estas dos notas que son interesantes dice Facebook vigilará posibles escenarios de violencia en elecciones en Brasil y dice quien es la gerente de proyectos para las elecciones de meta en América Latina Debs Delbart durante un encuentro virtual con periodistas para presentar los esfuerzos de la compañía para garantizar la integridad de las elecciones presidenciales de Brasil al momento de entrevistarla ella dice que el escenario de violencia es algo que podemos y vamos a monitorizar dentro de nuestro centro de operaciones y cuando se le cuestiona sobre la posibilidad de que se repiten en Brasil escenas similares al asalto del Capitolio por centenares de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump como dice acá esta nota ella dice estaremos atentos a cualquier evento de emergencia que viole nuestra política de comunidades como el discurso de odio la incitación a la violencia u otro contenido que puede llevar a un daño físico inminente pero también sale otra nota que va muy ligada a este y dice Spotify se suma al pacto para combatir la desinformación electoral en Brasil dice esta nota que Spotify ayudará al tribunal supremo electoral a reducir los efectos negativos de las noticias falsas sobre el proceso electoral a través de la difusión de contenidos confiables y la identificación y contención de casos y prácticas de desinformación por otra parte dice además de Spotify el tribunal supremo electoral ha sumado a su alianza contra la desinformación con míralas a las elecciones presidenciales legislativas y regionales de octubre a twitter tiktok facebook whatsapp google instagram youtube linkedin kawai y firmó un acuerdo similar con telegram sobre telegram hace pocos meses fue muy famoso esto aquí en Brasil que el tribunal el supremo tribunal federal con el magistrado alexandre de moraes quien se ha caracterizado por ser un perseguidor de personas y meter presos políticos en esta gestión de gobierno pues en su afán por perseguir al periodista alando santos que está en este momento en el exilio por causa de esta persecución como alando santos por su trabajo periodístico ha tenido un impacto importantísimo y una crédito cuenta con una credibilidad importante entre los brasileños pues este magistrado pidió a telegram o exigió a telegram que dejara de estar activa en el territorio brasileño y los directivos de telegram al responder rápidamente sobre este tema pues tuvieron que censurar a este periodista para que el tribunal supremo no prohibiera el uso de la plataforma a más de 200 millones de ciudadanos acá en Brasil hasta ese punto están llegando digamos el poder judicial pero esto no lo dicen los grandes medios de comunicación para afuera dicen que el dictador es bolsonaro cabe destacar que ha sido precisamente el presidente bolsonaro quien ha sido un defensor de la libertad de expresión no ha cerrado medios de comunicación y no persigue a sus detractores como si lo hacen miembros del poder judicial como en este caso el magistrado alejandre de morales y siendo esto así vemos que también el candidato lula silva tiene una postura respecto a la libertad de expresión y se parece mucho a la de el poder judicial y la de las big tech que ellos consideran que el gobierno tiene que regular tiene que censurar medios para evitar la incitación a la violencia y evitar el discurso de odio etcétera es el mismo discurso que utilizan en los lugares donde hay censura y no hay libertad de expresión entonces la libertad de expresión digamos juega aquí un papel muy importante y por eso entonces queremos que en estos cuatro meses que quedan de de campaña invitarlos a que siguen al pan and post para que vean los análisis que vamos a hacer sobre estos temas de las elecciones de brasil y cómo se van a venir desarrollando los acontecimientos en este evento que puede cambiar el destino de brasil y también el impacto que puede tener en la región por la relación que puede tener brasil con los eeuu pero también respecto a china y respecto a rusa y el conflicto que está ocurriendo lo que se está desarrollando en este momento en europa nos vemos por acá